persona muy sana y cree que estos procesos son así por ejemplo al margen de las debilidades del ministerio público y de justicia ya dicen está resuelto porque dicen representa un sector importante de la banca y representaba un diputado dueño de esas bancas entonces no entramos mayores discusiones pero todo el mundo se dijo que representaba un diputado que tenía un grupo de bancas y que otras fueran afectadas y para todo eso hay una respuesta lorena el cual el tema de la reelección no es casual que peña goma hablara tanto en contra de la reelección y cada vez que uno chequea la ejecutoria de los gobiernos cuando viene el tema de la reelección aparecen todas las debilidades con todo y que en eeuu se produzcan igual es decir decisiones pero allá las instituciones son fuertes por ejemplo tú el tema de la joven luz del alba pero qué pasa luz del alba es parte del problema que tiene el presidente de la república en santo domingo este que tiene un liderazgo difícil tiene al alcalde manuel jiménez que ha sido un fracaso fracaso como dice el orden de su ejecutor y en el orden político tiene el que estaba en el correo que es el presidente del partido allá con una incidencia y líder dice con una incidencia extraordinaria que quiere aspirar esa muchachita por ejemplo luz del alba e hija del de un regidor con una fuerte influencia política tiene mucho liderazgo ella tanto pero pero el papá también recuérdate que en el caso del politécnico de san luis la esposa de él tenía una cifra altísima el lío que se armó ahí con un que usted lo ha mencionado mucho ella es hijastra de él de don él se llama josé sánchez creo que no de josé sino de un regidor importante que no no que no tenía el puesto por ser regidor entonces su esposa pasó a ser asesora con 200 mil que no le correspondía y entonces el presidente tiene el tema de la reelección eso fue ensayo y error entonces doña milagro aparece visca parece que visca y porque doña milagro no toco con esa misma ligereza con los 100 millones de peña web de de toni peña y ahí está el ministerio de vivienda que ese carlos bonilla el caso de macarrulla también fue ese canódromo miles de millones de millones o cientos de millones de pesos el caso del mismo pitalu ese señor y varios temas no